¡Hola a todos! Alex al habla, volvemos a Minecraft para analizar la versión 1.2.4 y comentar todas las novedades, que no son muchas, pero bueno, algunas hay. Vamos a empezar. Como sabéis, en Minecraft hasta ahora hemos tenido cuatro tipos de árboles, el normal, el más oscurito, el blanco y el super árbol de la jungla que pusieron en la 1.2. Y aunque cada uno de ellos te da una madera distinta, todos al refinarlas, al hacer wooden planks, obtenemos estas de aquí, las típicas, las de toda la vida, que llevan siendo estas desde la salida de Minecraft hace un montón. Pero en esta versión han puesto cuatro tipos de madera, un tipo de madera refinada por cada tipo de árbol, lo cual está fenomenal, es algo que nunca entendí por qué todos los árboles te daban la misma madera, pero por fin lo han hecho. Aquí tenemos, he puesto en el cofre la madera de cada árbol, para que veáis. Vamos a cogerlas. Y bueno, esta es la madera típica, solo había que poner madera y obtenemos madera refinada, lo típico. Hasta ahora todas daban la misma, pero ahora podemos coger, por ejemplo, la negra y obtendremos madera más oscurita. La blanca y obtendremos estas wooden planks blancas que parecen casi sandstone. Y la nueva madera de la jungla y nos dará esta madera de un marrón distinto. Y básicamente eso es todo, su funcionalidad es la misma, sirven para exactamente lo mismo. Lo que todas dan las mismas, los mismos palitos, da igual el color. También molaría, la verdad, que dieran palitos de colores distintos, aunque tuvieran el mismo uso, yo que sé, para hacer un poquito de armas diferentes a las normales. Pero no, todas dan los mismos palitos, como podéis ver, son idénticos, lo cual es un poco absurdo. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Al menos ahora tenemos más posibilidades para decorar, lo cual me encanta. Y es algo que debería haber estado desde Minecraft Alpha 1.2, pero vaya. Lo han puesto en esta versión, es una versión menor, o sea, no es la 1.3, es la 1.2.4, así que es bienvenido. Normalmente no lo suelen hacer, no suelen hacer un cambio que añada tantos bloques nuevos en una versión que no sea mayor, pero se han portado bien los de Mojang. La siguiente novedad está relacionada con la sandstone, como sabéis ahora mismo tenemos esta sandstone. Y en esta versión básicamente han puesto esta. Esta ya existe, se puede encontrar en los desiertos, en una especie de pozos que se encuentran aleatoriamente, son muy muy extraños y no tienen ninguna utilidad, por lo menos por ahora. Y lo que han hecho en esta versión ha sido añadir esta sandstone, que además es crafteable. ¿Cómo se hace? Bueno, pues o cogiendo esta sandstone o esta. Como sabéis esta es la normal y se hace a partir de arena. Ponemos cuatro de arena juntos y obtenemos esta, o la cogemos directamente. Aquí tenemos las tres, tal cual están colocadas aquí. Y con cuatro de sandstone normal obtenemos cuatro de las últimas, que son estas de aquí. Y con cuatro de estas también obtenemos cuatro de las últimas. Como veis, hemos obtenido de estas. Y estas no se pueden craftear, estas sí, tanto partiendo de esta como de esta. Y básicamente es decorativo, no tiene una función más importante que esa, pero está bienvenido. Lo que digo siempre, cuantos más bloques de decoración tengamos mejor, porque eso amplía las posibilidades de mapas de aventura, por ejemplo. O de hacer nuestra casa, o nuestro templo, nuestra mansión a nuestro gusto. Esto era muy muy necesario, no sé cómo han tardado tanto. Esto no es tan importante, pero es de agradecer siempre que pongan algo nuevo. Y básicamente esto es todo. Aparte de estos nuevos bloques, han solucionado algunos bugs, de hecho bastantes, especialmente relacionados con el online. Y poco más, la verdad es que se agradece. Ha sido una versión bastante inesperada. Esperaba una snapshot de la 1.3, pero no. Ha salido esta versión sin que nadie lo supiera. Salió ayer. Y no pensaba hacer vídeo, pero me ha encantado. Los nuevos bloques me encantan, ya lo he comentado muchas veces. Y bueno, pues nada.